San Juan, para más detalles, ¿de qué se trataba esta intervención? ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque lo que tengo es muy preliminar, la División de Drogas está llevando a cabo un plan de trabajo, que intervienen con este vehículo, que ya ya lo tenían como parte del plan. Una vez intervienen con el vehículo, que le dan el alto, hay otro compañero que viene a dar sitio de la División de Drogas y cuando ellos se percatan de estos otros compañeros, emprenden la mancha y arrollan a otros compañeros. Otro compañero que ve lo que está pasando, le pega la agresión y hace unos disparos, resultando uno de estos todos los heridos. ¿Este individuo herido fue llevado por la misma policía al hospital? Correcto, los mismos compañeros lo asistieron, lo llevaron al centro médico y está recibiendo a su presión. ¿Qué condición se encuentra esta persona? Tengo un personal en centro médico que está todavía evaluando eso, pero sí, tengo entendido que salió el tablet aquí del centro. ¿Y los atentes de la uniformada, cómo se encuentran, qué tipo de heridas recibieron? Estamos en la misma esfera, esperando que nos traigan la información de cuáles fueron las heridas. Tengo entendido que no fueron heridas serias o considerables, pero sí resultaron lesionadas. ¿Qué protocolo de vigor se está llevando aquí en escena? Oye, yo tengo la dimisión de agresiones y domicilios aquí en la escena. Vamos a investigar la escena. Está en lo que le conocemos como el FIU, que va a investigar lo que tiene que ver con el uso de fuerza. Y se va a levantar la evidencia y de ahí determinaremos qué pasó. ¿Esta intervención tendrá que ver con todas las demás intervenciones que han habido la pasada semana luego de la muerte en la gente de la policía? Bueno, como le dije, hay un plan de trabajo establecido que sí tiene que ver con impacto a los puntos de droga y a todo acto delictivo que se esté llevando en esta zona. Y sí, tiene que ver con esa situación de impactar los puntos de droga. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Ahí lo tienen. Nosotros permanecemos.